Regresamos, aquí estamos con ustedes, el resumen semanal, Renzo, un tema picante esta semana, cargado de sustancia política y de novedad, pero que se ha venido repitiendo de hace más de un año, fue la, para algunos, fue la sorprendente renuncia de Domingo Contreras y la expulsión de Marante Baré, pero para otros era algo que ya se venía a venir, como dice, se veía a venir. En el Partido de la Liberación Dominicana y básicamente Renzo, el querido público, lo que fue la comisión de disciplina que dirige Alejandrina Germán, miembro del comité político, de expulsar de manera deshonrosa y de por vida al miembro del comité político, Marante Baré. Amarante Baré es un dirigente muy destacado de más de, de cerca de 50 años, fundador del PLS, puede decir, de jovencito en Moca, la ciudad de Moca, la provincia de Espaillat, y fue un destacado miembro del gabinete, tanto de Lionel como de Danilo Medina, es decir, ambos, es presidente de la república, mientras gobernó el Partido de la Liberación Dominicana. Amarante Baré fue acusado de sonsacar varios dirigentes del PLD para sacarlo del partido, para alinearlo con su propósito político según los criterios emanados, sustentados, para justificar la expulsión de sorrosa contra Marante Baré. Pero ¿qué pasa? Que esa expulsión a Marante Baré, y la cual él no ha salido a defenderse, no ha, no ha explicado por qué él entiende si merecía o no la renuncia, o si es cierto la acusación, él vino ahora con una renuncia ya formal de Domingo Contreras. Es presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, es presidente de la Vanguardia de Estudiantes Dominicanos, primer grupo que formó el PLD en Aguas, después de aquel famoso FEL en el año 1985. Entonces, a esa expulsión de Marante Baré y renuncia a Domingo Contreras le siguió una renuncia de Alfredo Lois. ¿Quién es Alfredo Lois? Muy conocido en la circunstancia número 3 del Distrito Nacional, pero no tan conocido como Carlos Amarante Baré, es senador y Domingo Contreras. Es director de la DGP, del programa de gobierno que presidió Danilo Medina. Alfredo Lois es un destacado dirigente de la circunstancia número 3 del Distrito, vocero de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central. Y vicepresidenta del partido, es un excompañero muy destacado que renuncia al partido. Y esto viene acompañado de otra renuncia que posiblemente en los próximos días, en las próximas semanas, se dará. Bien, vamos a ver, a escuchar a Domingo Contreras hablando acerca de su renuncia. Adelante, Holman. He recorrido un camino junto al Partido de la Liberación Dominicana, construyendo relaciones y aportando desde cada espacio en el que he estado. Desde la formación de la juventud PLDista, el desarrollo urbano, la gestión de residuos sólidos, los programas de alfabetización, reforestación y preservación de recursos naturales, apoyando a los más pobres. El PLD marcó el inicio de una desconexión con su base y el electorado con la división interna del 2019, reflejada en la caída al 38%. Muy bien, ahí Domingo hace un esbozo de las campañas, los programas que ha dirigido y que ha auspiciado desde el gobierno y muestra que los mejores hombres, poquito a poquito, se van drenando, se van yendo del PLD. Ojalá que la casa a la cual ellos se dirijan represente dignamente los acontecimientos del país, los planteamientos para buscar avenencias para resolver los graves problemas del país. Continuamos entonces con el segundo comentario. El segundo comentario, Renzo, es el contrato sobre INCRAN, Transcord, Transcord, LACRAN. LATAM. Ok, Transcord, LATAM. Es un contrato con muchísimo vicio, así que las investigaciones que se han hecho, de auditoría, y un contrato donde salió a relucir con la investigación a posteriori de que incluso tiene demasiado vicio de corrupción, de investigación de la vida privada de los habitantes de Santo Domingo, y un contrato que el Ministerio Público ha tenido ahora que tomarlo en serio. Ese contrato tiene alrededor de un año y medio que se hizo, y dos personajes importantes han sido arrestados hace unos días por la justicia dominicana. Se trata de Hugo Vera, es director del INTRAN, y Jochi Gómez, José Manuel Gómez, llamado Jochi Gómez, Canaán. Pues resulta que ese contrato parece que un escándalo, una bomba, en todo lo que es su forma de contratar, en todo lo que fue la investigación de la auditoría, y en lo que, y en la forma en que el contrato se hizo con toda la mala leche, como dicen. Contrato donde su precio original, su adjudicación, se dio, se suspendió incluso, y se siguió pagando dinero a un suspendido. Pues resulta que ese contrato dio al traste con su, con su silencio, después de más de un año, hasta que Leónel Fernández, presidente de la República, no hizo la denuncia requerida, donde le pedía al Ministerio Público que actuara, y le pedía al presidente de la República, o al Estado, que por favor, dijera algo, expresara algo sobre esto, porque parecía, según Leónel presidente, que ese contrato tenía muchas irregularidades. Tanto así, que cinco veces se le llamó, según Carlos Pimentel, director de Dirección de Contrataciones Públicas, le llamó cinco veces la atención para que ese contrato se parara. Entonces, Hugo Vera nunca pudo dar la cara, y apareció un año después dando declaraciones, importantísimas declaraciones, a un programa muy conocido de la capital. Bien, actualmente, ellos dos, y junto a otros, están sindicados como los autores de lavado de activos, de falsificación, y de unos que otros articulados del Código Penal, que los hace los hace reo de culpa. En este caso, es una medida preventiva, una medida de coerción, y entonces, han salido a relucir muchas otras cosas, como un contrato que tiene también el nombrado Jochi Gómez y otros consorciados en una compañía, Audris, con el Estado Dominicano, que les reporta a la inteligencia del Estado todas las actividades que ellos entienden que son vistas como un atentado contra el orden institucional. Sin embargo, Audris tiene una parte que es cubierta por el Ministerio de Defensa y cubre también lo que tiene que ver con el carácter migratorio, la vigilancia migratoria de la frontera. Ojalá que esto se lleve de la mejor forma, sin embargo, escuchamos al padre de Jochi Gómez, el reconocido periodista Gómez, ¿cómo se llama? Guillermo Gómez, que expresa que él va a dar, va a empezar a revelar cuál es el problema que existe en ese contrato. Será en el contrato de los dos, ¿verdad? Porque tiene Transcor Latam y también tiene Audris. Se ve, se entiende que el muchacho ha tenido buenas conexiones, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores gobiernos. Otro tema, Renzo, que vamos a destacar rápidamente antes de la pausa, antes de esta segunda pausa, es la denuncia del presidente de la República, don que ha expedido el consulado dominicano en Haití. Dime la cifra, el presidente dio cifra y dijo que en el mes de septiembre se reportaron, se dieron, se facilitaron 39.000 visas solamente en el mes de septiembre y en todo el mes del año 2024, los primeros nueve meses hasta septiembre, unas 400.000 visas, según denuncia de José Miguel Soto Jiménez, es jefe de la Fuerza Almada y que sustentó esa denuncia. En tal sentido, habría que ver qué tan es cierta esa denuncia de Soto Jiménez, pero que además sale sustentada en un escrito de Lunes Fernández este lunes pasado en el periódico Listín Diario. Hay que decir que el gobierno envió una información a través del canciller diciendo que en los gobiernos del PRM se han dado menos visas que nosotros gobiernos del PNB, pero lo que la sustentación del presidente Fernández se inscribe es que esas visas que se han dado en el mes de septiembre que son 39.000 se dieron mientras el consulado dominicano en Haití estaba cerrado. Esa es la gran diferencia. Es decir, que un consulado cerrado no puede estar dando visas. Dar visas no es malo, porque dar visas en cierta manera le da un estatus migratorio a cada habitante de cada país que de una u otra manera saca una visa. El problema es que si el consulado estaba cerrado, según Leonez no debió expedirse visa. Otro tema interesante, Renzo, antes de la pausa es el tema del dominicano, el militar dominicano, lo que sucedió Ignacio, que fue asesinado, fue fusilado, fue muerto por uno de los que estaban presos. En las cárceles se vive una vida totalmente diferente a la que se vive en libertad, ahí hay mucho abuso de poder, hay muchas situaciones en las cuales los presos quedan a merced de otros que tienen fuerza y se nota un andamiaje, una estructura delictiva interna que propicia el contrabando, que propicia las truanerías y un sinnúmero de delitos de verdad que no debe existir, desde allí se hacen inclusiones en los bancos, en las cuentas de ciertas personas que ellos timan y en fin, hacen muchas anomalías, crean mucho desasosiego en el dominicano común, pero sin embargo, esos conatos de pleitos entre bandas y entre grupos no dejan de existir a pesar de que el gobierno ha estado mejorando a través de instituciones la convivencia de los presos. Naturalmente ahora hay un preso que ha sido víctima de de abuso o de una situación no muy clara que fue su muerte, tal vez él sobrepasó los límites tomando como rehén a un coronel, fíjese que usted no está cogiendo un muchachito de tres años, usted está tomando a una persona con una cierta autoridad y que es el coronel de esa cárcel. Ojalá que esa situación se aclare para beneficio de muchas personas que tienen sus familiares en las cárceles y con esto se lleve al mejor término en cuanto a mejorar las condiciones de los presos de nuestras cárceles. Ese preso que estaba en la cárcel 15 de Asma tomó al coronel del rey llamado Ricardo Vido recibió varios tiros fue herido y se salvó de chepa pero parece que hay una connivencia había una especie de negocio esa especie de maridaje y de extorsión que se da y de corrupción en la cárcel dominicana la cárcel del 15 de Asma es una de las cárceles más peligrosas de mayor hacinamiento y donde más se practica la corrupción y los maltratos a los presos donde más se practica la colaboración criminal entre presos y militares entonces esperamos que este caso sea aclarado lo más pronto posible porque hay poca información al respecto pero lo que se ha dicho hasta ahora es que parece que el preso quería un favor el militar no le concedió el preso un descuido del militar el señor olvidó lo agarró por detrás y ahí vino luego la la muerte de ese preso cuando otros militares lo acreditaron vamos a hacer una pausa y vamos a comentar otros temas de interés y venimos en breves segundos de interés Gracias.